Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Adiós Nacho Ambriz, no seguiría en Toluca y se llevaría con el a dos jugadores del equipo. Ignacio Ambriz está metido en serios problemas con el club deportivo Toluca, pues en caso de que no pase de repechaje será destituido y deberá buscar un nuevo equipo. La temporada actual de los Diablos había arrancado de buena forma, pero poco a poco el equipo fue decayendo, hasta el punto de que pasaron de estar en el primer lugar, ahora estar en el sexto. Las decisiones que ha tomado Ambriz con su plantilla han influido mucho por el bajo nivel de juego, y es por eso que, si el técnico escarlata se va, dos bultos también se irían con él. ¿Qué jugadores se irían con Ambriz? Los dos jugadores que se irían también con Ambriz son los canteranos de los Diablos Jorge Rodríguez y Alan Rodríguez, que son dos de los futbolistas más criticados por la afición debido a que no aportan nada bueno cada que están en el terreno de juego. Por otro lado, Meneses y uno más, los cracks que Ambriz no usarían el Toluca ante Querétaro. Está por terminar el torneo Apertura 2022 y los Diablos Rojos del Toluca enfrentarán en la última jornada a los Gallos Blancos del Querétaro, quienes ya están eliminados desde hace varias jornadas. Ignacio Ambriz sabe que ese partido de la última fecha será únicamente de puro trámite, y cualquier resultado que saque no le afectará demasiado en la general, ya que están olvidados a disfrutar el repechaje. El técnico de los Diablos tomaría una dura decisión para ese encuentro y sería dejar a sus mejores jugadores en el banquillo para no arriesgarlos en la fase final. Meneses y Valver Huerta estará con su selección chilena. El mejor jugador de Toluca en esta temporada, Jean Meneses, irá a jugar dos partidos amistosos con su selección por el viejo continente, por lo que Ambriz buscaría descansarlo para el repechaje. Y el otro que tampoco usaría es Valver Huerta. Esto sería para que se termine de recuperar al 100% de unas molestias que tuvo a la mitad del torneo, además que vienen de un calendario muy apretado y con los viajes con su selección llegaran mermados de la fecha FIFA. Por último, América, Monterrey y Pachuca ya tienen su pase a cuartos de final y esperan rival de lo que pase en repesca. La cuarta posición la están peleando Santos, que es cuarto, y Tigres que necesita golear y que los guerreros no sumen para así meterse en los primeros cuatro. Los resultados de la última jornada también condenaron a Toluca al repechaje y su diferencia de goles hace casi imposible que alcance el quinto lugar, aunque un descalabro contra Querétaro si puede hacerlos bajar en la tabla ante la cercanía de Chivas. Hay varios equipos que se fueron desinflando a lo largo del torneo y su destino es la repesca donde la única ventaja es que si estás en el quinto lugar hasta el octavo lugar recibes al rival en la comodidad de tu casa. Al momento, el Toluca disputaría el repechaje en su casa contra el Atlético de San Luis. Sin embargo, en la última jornada todo puede cambiar.